adiós qué tal como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal estamos en el mapa de frontera jugando un poquito con guamai vamos a ver lo que podemos hacer chavales y vamos a ver qué tal sea de la partida la verdad vamos allá vamos a reforzar todo esto nos vamos a quedar a jugar yo creo por la zona de fuente o por la zona de aquí de archivo sabes vamos a defender la bomba de a vamos a poner todos los guamais por aquí por esta zona la verdad que guamai es un personaje que utiliza bastante bastante poco pero bueno me cunde jugarlo me cunde jugarlo hoy así que pues vamos a darle caño un poco quiero poner más voy a poner más ahora vamos allá he puesto al auge eso sí sé que tiene la mv5 que es mucho más rápida y yo creo que mucho mejor en todos los sentidos que este arma pero me apetecía jugar con este arma un poquito eso si la mira me la cambiaría bueno jerónimo nombre argentino es increíble vale vamos a montar aquí esto nos protegerá estamos protegidos es donde es mala zona de monitores cdv todo eso no ok y se pirando esto qué cojones hostia puta tú le da un tiro pero un tiro random fijaos eh se me ha ido el arma niveles mira 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 hostia puta que es random tú increíble porque son dos tío o sea son tres joder se han ido dos a la vez tú la madre que me parió o viven juntos que puede ser o yo que sé tío ya hay que tener más suerte esa os ha pillado otro guamai la verdad eso sí me voy a cambiar la mira ahora que esta mira es un poco random sinceramente no me termina de enganchar a mí mucho pero esto este arma que también la tiene la eco si mal no me equivoco es un arma que la verdad no se ha utilizado nunca mucho a ver si se ha utilizado en época vieja antiguo antigua de los seis pues sí que se utilizaba a lo mejor algo con con la acogida más que no sé si ya tiene a día de hoy pero bueno ya a día de hoy con el tema del armamento que tiene y con la comando y la metralladora está que realmente siempre la ha tenido no pero yo que se ha avanzado el juego y la gente pues este arma la ha dejado un poco de lado se la pusieron a guamai supongo para que se utilizase por otro personaje no fuese y q y más de lo mismo la mp 5k creo que es porque hay dos mp 5 la mp 5 que es mejor arma y la gente pues no la usa ya está sabes me han entrado la tiempo a entrar a uno ahora no 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 han entrado ha entrado uno pero pero no la tiempo a entrar o sí no 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 la tiempo no la tiempo son tres son tres claro el sistema me ha arrollado esto del chat que estaba que hace que hace yo existido va a reforzar todo el puto site increíble por eso aquí no sé por qué hoy estoy en modo tosh es total es increíble 5 segundos para la inserción bomba localizada por el enemigo vamos a aguantar amigos para que voy a cambiar el cargador vale amigo te abro de tranquilo no te pones nervioso hombre me pides que abra esto y no juegas aquí hijo de puta me voy a cagar en esta gente que hace está esperando el respawn yo creo pues venga pablo por hablar por hablar pablo hijo ahí está arriba ahora se me piquea no creo que me pique que haces amigo no me ha escuchado no me ha escuchado de verdad tío un poco es random ¿no? si la alarma esa se escucha más que yo que sé tengo 11 balas vamos a recargar no las necesito pues a lo mejor sí nada el tío se va a quedar esperando a que vuelva creo que ya han vuelto todos diría que sí se va a quedar ahí esperando el tío la verdad un poco de pereza pero bueno gente ya sabes que un buen like una buena suscripción se agradece muchísimo me podéis seguir en todas mis redes sociales sobre todo instagram y nada pues eso ya estamos protegidos de magneto activado es que el tío exactamente no sé lo que quiero hacer o sea por eso estoy esperando a ver que hace tiene mucho retroceso este arma y eso que tengo vertical ¿no? sí tengo vertical puesta tiene mucho retroceso ¿no? es que llevo mucho tiempo sin jugar con este arma la verdad bueno o sea ya os digo me la he puesto porque lleva mucho tiempo sin jugar con ella y no la he recordado con este retroceso tío o sea no sé me ha parecido un poco bastante exagerado ¿no? siempre ha tenido retroceso este arma la verdad o sea nunca ha sido un arma que que tenga pocos retrocesos yo me acuerdo este arma no sé por qué tengo la imagen de de jugando con la ECO con Miracle y con el cauflaje este de de la operación esta del caza del terrorista que era en universidad que era universal para todas las las armas que te lo dan por si completabas esa misión y tal y y eso o sea realmente no sé el camuflaje ese ¿por qué lo conseguías? ¿por completar esa misión? ¿o por completar esa misión en un momento en específico? no sé no me acuerdo pero no sé por qué me ha venido la imagen de esa imagen ¿no? o sea la AUG con ACOG con esa skin tío es un momento de jugar con ella o algo ¿sabes? no sé vamos a poner eso por aquí vamos a reforzar la trampilla arriba también muy importante esta trampilla siempre se suele defender aquí arriba pero bueno ya me entendéis ¿no? este tío quiere que abra entre bombas ¿no? ya me está pingueando vamos a reforzar esta mía a ver lo esfuerzo te sobra realmente vale vamos a poner eso aquí ojo tengo un drame a la derecha se ha ido por la bronera vale vale vamos a jugar nosotros en bundos este agujero no me gusta nada por si se ha avalsado señal de cámara ha pusheado no me creas a ellos no como no lo he matado está uno de vida no lo he matado por el blindaje tío porque si hubiese sido un blindaje más pequeño lo hubiese matado seguro está uno de vida no sería under you sería abajo de ser arriba bueno increíble grande Jerónimo Jerónimo Benavides Benavides que hombre argentino total es increíble vale perfecto bueno pues 3-0 amigos la verdad increíblemente bien ¿no? fantástico increíble ¿no? pero bueno vamos a pillarnos ¿qué nos pillamos? nos pillamos un no sé que pillarme bueno me voy a pillar este arma pero la semi-automática que tiene muy buena cadencia y encima con la mira con la mira está todo random tío la mira esta es top la verdad es muy pero que muy top y ya os digo o sea es bastante bastante buena es bastante bastante buena la verdad bueno vamos al lío chavales la verdad la verdad la verdad la verdad yo muchísimo la verdad cuando es que no sé por qué tío o sea es una palabra que no sé ¿sabes? es como el tío para los españoles a mí me hace mucha gracia el otro día lo vi en el canal de Ibai que Ibai lo comentaba ¿no? en Twitch como la gente los latinoamericanos bueno se quejan siempre pero se meten con nosotros porque decimos mucho la palabra tío gilipollas o joder ¿sabes? pero luego como si ellos no tuviesen tampoco palabras que dicen cada dos por tres o cada dos segundos en una puta frase ¿entiendes? o sea es como es como ya son realmente son muletillas ¿no? o sea al final son palabras que las decimos incluso sin darnos cuenta ¿sabes? es como en Colombia o en Colombia parce o o que chimba yo que sé tío palabras así ¿sabes? o en Argentina boludo o che o pa yo que sé tío son cosas que las dices sin darte cuenta ¿sabes? tío lo de Chile es increíble con el weón tío o sea lo de Chile sé que no tiene ningún tipo de sentido con el puto weón tío es que lo dicen literalmente cada 0,5 milisegundos tío o sea ya ha llegado un momento tío en que yo a un chileno me canso de verlo porque no para de decir weón tío o sea todas las palabras o todas las frases que dice tío son con weón tío o sea llevan weón ¿sabes? es una locura tío es una puta locura de verdad la hace bueno pues 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 lo puede matar no ¡ay! ¡qué pena! qué huevado están los escudos de verdad no tienen ningún tipo de sentido no tienen ningún tipo de sentido left side ¡ay! qué pena es increíble tío o sea por hecho yo que sé ¿sabes? y es que tiene toda la razón del mundo tío tiene toda la razón del mundo la verdad sinceramente pero bueno yo que sé cosas de la vida ¿no? oye ¿por qué hemos perdido esta ronda tío? no lo entiendo no entiendo por qué hemos perdido esta ronda tío mmm ¿qué me pidió? una comando que antes hemos estado hablando de ella una comando ¿no? tío mira 1.5 oye Grim no me parece mal personaje ¿no? pero bueno al final es que entramos en el mismo debate siempre ¿no? hay tantos operadores que yo creo que ya a la gente le da pereza jugar con los nuevos tiene que ser muy muy top para que se use que si no no se va a usar creo yo o sea es mi sensación que me da la verdad oye que pelos de mierda tengo es increíble la madre que me parió que puta barra basada histórica el puto Sergio Ferla tío que bien me cae tío es muy bueno casteando yo de verdad esto ya lo he hablado varias veces me mola mucho castear o sea es algo me entretengo mucho viendo a grandes narradores grandes casters como tal me iba a decir casteadores no pero es como que cuando hay un buen narrador o un buen caster comentando algo que te interesa o algo que te gusta es como que mejora muchísimo el gameplay ¿sabes? es como que mejora muchísimo el stream es como que mejora mucho todo ¿no? pero sin embargo cuando hay uno muy malo incluso es como que empeora ¿sabes? o sea aunque estés viendo algo que te guste si está narrando una persona que no te gusta como narra o sin más no te gusta como hace su trabajo es como cansino es como no es cansino es una palabra muy fea sino que no es lo mismo ¿sabes? o sea no sé yo he llegado a preferir no verlo ¿sabes? o sea no sé pero se nota mucho se nota mucho tío cuando hay alguien bueno que le pone entusiasmo a las cosas tío es no sé oye ¿podemos plantar aquí? ah no uf no le he matado porque Dios no ha querido porque Dios no ha querido que lo mate estoy recargando es muy buena esta arma es efectivamente esta arma ¿por qué me han dado una asistencia? bomba localizada demolición por fase desactivada tengo un tío cerca me han parecido han parecido que se ha un tío me ha tocado está está bueno increíble bueno pues GG amigos espero que os haya gustado el vídeo like suscripción se agradece y nos vemos en la próxima la verdad GG nos vemos chao chao adiós chau chau Gracias por ver el video.